Mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Luis La Paz. En esta ocasión les voy a estar presentando un apartamento en un segundo piso con terraza privada. Un segundo piso, pero además de eso, tiene ascensor, este residencial, ubicado en una excelente zona en Colinas del Seminario. Esto es en el Distrito Nacional, a pocos pasos del Jardín Botánico, del Hospital de la Diabetes, a menos de 10 minutos de Agoramol, ubicación 1A. Así que le invito a que se queden hasta el final del video para que conozcan las condiciones de esta propiedad. Bien, señores, vamos a iniciar el recorrido de este apartamento. Tenemos la puerta de acceso principal de este lado. Inmediatamente accedemos, tenemos este recibidor acá. Y a mano izquierda tenemos la cocina y de este lado tenemos el área principal. Tenemos un espacio de comedor y sala. Aquí le cabe un comedor más grande si es necesario. En esta ocasión no se utilizó solamente uno de cuatro, pero puede colocar uno de seis sin ningún inconveniente. Aquí tenemos el área de la cocina. Miren el espacio amplio que tiene para la nevera. Su estufa de seis hornillas. Si desea incluso puede volverla empotrada, simplemente completarle el tope. Entonces, abajo pone horno, abajo y arriba estufa empotrada. Tenemos ventanal acá. De este lado tenemos área de lavado. Calentador de gas. Y tenemos la habitación de servicio con su baño, que ahora mismo se utiliza como depósito. Entonces, estamos en un segundo piso con ascensor. Muchos clientes me piden segundo piso por un tema de no subir escaleras. Pero este adicional aquí es un segundo piso, un nivel bajo, tiene su ascensor y lo vuelve muy único y muy codiciado. Miren el espacio nuevamente de lo que es sala, comedor, recibidor y cocina allá. Vamos a pasarle un ratito a las habitaciones. Pero miren esta terraza privada que tiene este apartamento. Miren eso. Aquí hay 26 metros cuadrados aproximadamente de terraza, techada. Pero lo mejor de todo, miren lo que le queda al frente. Esto es un área verde protegida. Aquí al frente no se va a construir ninguna edificación. O sea que usted tiene su terraza privada y tiene un pulmón frente de usted. Miren eso. El apartamento cuenta con 88 metros cuadrados de apartamento. Esto dentro más las habitaciones. Los 26 metros cuadrados de terraza. Y aproximadamente 27, 28 metros cuadrados de estacionamientos. Cuenta con dos estacionamientos lineales. Uno detrás de otro. Entonces ahora vamos a pasar a las habitaciones. Entonces tenemos este pasillo que nos lleva a las dos habitaciones que tiene este apartamento. Tenemos la primera habitación, la habitación secundaria. Aquí tiene un buen tamaño. ¿Verdad? Con su closet. Esto que ven acá es el área de la terraza. Entonces esta habitación tiene este baño. Que también puede ser utilizado para la visita. O sea, tiene dos propósitos. Baño de la habitación secundaria y también baño de visita. Son baños remodelados, modernos. Y a partir de esta puerta de acceso vamos a la habitación principal. Tenemos este walk-in closet. Que se puede hacer un trabajo en madera para agregar más divisiones. Tiene buen tamaño. Tenemos el espacio de la habitación principal. Esto es una cama queen. Pero le puede colocar una cama king side. Entiendo que todavía el espacio es suficiente. Tiene su preinstalación de aire acondicionado. Este también al frente. Tenemos el pulmón que les comentaba ahorita. Y tenemos el baño de la habitación principal. También remodelado. Miren señores, este apartamento. Esto no va a durar mucho en el mercado. El precio de venta de esta propiedad es de 8.500.000 pesos dominicanos. Estamos hablando de un edificio con ascensor. En una zona privilegiada en Colina de los Ríos. Estamos a menos de 7 minutos del Jardín Botánico. A 10 minutos del Centro Comercial Ágora. A 5 minutos del Hospital de la Diabetes. De Cardiología. Estamos en una ubicación muy privilegiada. Fácil acceso al transporte público. Caminando. Usted tiene de las paradas principales que lo llevan al 9. Que lo llevan a las universidades. Que lo llevan a muchísimos lugares. Ya ustedes saben. De verdad que está. Excelentes condiciones. Muy buen precio. Este edificio tiene ascensor. Planta full. Mantenimiento de 5.500 pesos. Gas común con medidor. Que usted paga solamente lo que consume. No tiene que estar preocupado. Que si se ve el gas. Que si usted tiene que ir a buscar a alguien. Para que le traga un tanque. Nada de eso. Seguridad 24 horas. Excelente mantenimiento. Excelentes condiciones. Este residencial tiene. Así que si te interesa. Te invito a que me contactes. Al 1-829-774. Si te ha gustado este video. Dale like. Suscríbete. Y activa las campanas. Para que te lleguen las notificaciones. De los demás videos que estaré subiendo. Muchas gracias por acompañarme. En el día de hoy.